Estamos con Ariel De Carli, presidente del club Barrio Jardín, que está iniciando su mudanza de los terrenos. Ariel, bueno, inicia todo este proceso, un proceso un poco doloroso también para vos y para la institución, ¿no es cierto? Sí, sí, la verdad que una locura. Estamos todos muy tristes, pero bueno, es una cosa que teníamos que enfrentar y bueno, los padres lo entendieron y bueno, estamos con todo el tema del desalojo ahora, acá en la cancha. Bien, ¿les dieron un pequeño plazo más para poder sacar todos los elementos o muchos? Sí, tenemos un plazo a suspenso al día martes, donde en principio el viernes van a venir la oficina de justicia con el martillero, van a ver que estamos desalojando y ahí nos van a dar un plazito más hasta el día martes para tratar de sacar todo lo que falta. Bien, he escuchado recién solidaridad de muchos clubes de la liga con su situación, ¿no es cierto? Sí, sí, la verdad que la liga se está portando muy bien, la liga somos todos, somos todos los clubes y bueno, se están solidarizando con nosotros, ofreciéndonos ayuda, así que estamos muy contentos con eso. Bien, ya la semana que viene, a partir de la semana que viene van a comenzar a trabajar los chicos en el predio de la bancaria. Sí, estamos trasladando lo que es tribuna, arcos y algunas otras cosas más a la bancaria, donde van a ser los lugares de entrenamiento y las otras cosas se van trasladadas a un lugar en el parque industrial. ¿Qué significa para vos, bueno, después de estos 53 años en este predio, verlo de esta manera con, bueno, ya prácticamente desarmado y con los chicos todavía jugando dentro de la cancha? Sí, están jugando dentro de la chica todavía. No, mirá, es una cosa que por ahí no se puede explicar, es una locura, como dije, la verdad son 53 años, mi familia en lo personal me ha traído chiquito a mí, a mis hermanos, he estado como director técnico, he tenido a mis sobrinos también jugando acá, mis hermanos también, jugamos todos los clubes nacionales. La verdad que es una tristeza enorme y no tiene explicación. Si me decís que siento una verdadera desazón, ver caer esos arquitos de barrio Jardín al piso, la verdad que fue un dolor muy grande. ¿Cómo sigue esto para ustedes? Ah, bueno, ahora pensar en el futuro, pensar en el futuro, sabíamos que esto en algún momento iba a pasar, como ya dijimos un montón de veces, y bueno, pensar en nuevas raíces para el club, es un desafío, es un desafío que tenemos todos, no solamente la comisión, sino las comisiones que vendrán y los papás que vendrán, pero bueno, tenemos que mantener el alma del club intacto. Bien, muchísimas gracias Ariel. No, de nada, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.